Hola chicas, me pueden prestar sus desodorantes por favor, se los regreso luego. Kinger, debes deshacerte de esos insectos. Oye Zohoble, dame tu cepillo de dientes. Kinger, dile a Zohoble que me dé su cepillo de dientes. Hola Gangle, que gusto verte, podría usarte como cinta métrica. Gangle, yo soy tu dueño y exijo que me escuches. Que extraño, todos me ignoran, la única explicación a esta situación es que soy un... No tienes con quien hablar, go poeso. No, tú no.